Después de este análisis, conociendo que millones de mujeres sobreviven en precarias condiciones pese a dedicar sus vidas al cuidado y que valores como la solidaridad, el amor y la dedicación hacen posible la reproducción y cuidado de la vida, nos preguntamos si estos valores impregnan la política y la gobernanza. Claramente, el gobierno de Bolsonaro en Brasil no conoce de eso, pues actualmente está sumido en una grave crisis producto de la pandemia de la 2019 que afecta su gobernanza y pone a correr el reloj electoral en el camional 2022. Veamos lo que nos comenta Raúl Siveki sobre este particular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien que escucha y o ve. Hoy vamos a hablar de Brasil. La situación en este momento en Brasil es muy compleja por varios motivos que quisiera explicar. En primer lugar, la pandemia. En los últimos días se está viendo récords absolutos de infectados y de muertos, sobre todo de muertos. ¿Por qué? Porque las unidades de terapia intensiva, no sé cómo se llaman en otros lugares, CTI se llaman en Uruguay, etcétera, están desbordadas. Hay un estudio en Porto Alegre donde dice que más del 100% están ocupadas, algo que es imposible, pero bueno, desbordadas. Y en varias ciudades importantes, Porto Alegre tiene dos millones de habitantes con el área metropolitana, es más o menos la quinta ciudad del país, está desbordada. Y en varias otras capitales también. Ampliaron las camas en los últimos días para tratamiento intensivo y aún así están desbordadas. Más aún, salió un estudio en los últimos días que dice que 75% de los que ingresan a las unidades de tratamiento intensivo no salen. Y por otro lado, la vacunación va muy lentamente. En dos meses largos vacunaron a 6 millones de personas de la primera dosis, eso es un 3% de la población del país. Y acaban de salir informes de que en los años 80 Brasil tenía una gran capacidad de vacunación. En un día, un día llegó a vacunar a 17 millones de niños y niñas. Quiero decir, esto es algo, el 40% de la población de Colombia, es algo realmente impactante. Esto tiene que ver con la falta de inversión en los sistemas de cuidados, en el sistema de salud, tiene que ver con el desinterés de los gobiernos, tiene que ver con la privatización de muchos servicios. Entonces, la situación de la pandemia es muy dramática, muy difícil y probablemente en las próximas semanas se tiende a agravar. Hay gobernadores que piden el cierre total, o sea, el encierro de las personas a la casa, el cierre de la salida a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que en el mundo se ha hecho durante pocos días porque realmente es muy difícil de sostener en el tiempo. Este es el primer punto que quería tocar. El segundo punto tiene que ver con un durísimo enfrentamiento entre el gobierno de Jair Bolsonaro y el poder judicial, en concreto con el máximo órgano que se llama Tribunal Federal Superior, Tribunal Superior de Justicia en otros países. Sucede que un diputado del grupo de Bolsonaro salió con un video, con una grabación en Facebook, amenazando a los jueces, del Tribunal Supremo, y diciendo que la dictadura había sido maravillosa y que justamente una de las decisiones de la dictadura, que se llama Acta Institucional V, había sido positiva porque le quitó poder a los jueces. Este señor, Silveira de apellido, Daniel Silveira, fue detenido por la Policía Federal, por instancias del Tribunal Supremo, está siendo procesado, pero necesita el aval del parlamento y en eso se está en Brasil. La reacción de Bolsonaro naturalmente para él fue atacar al poder judicial y la reacción de los militares, y esto es importantísimo, el club militar lanza un comunicado, el club militar son los militares, la principal institución de los militares retirados, a la cual han pertenecido muchos presidentes de la república y actualmente pertenecen el presidente Bolsonaro y el vice Mourao. Y en ese sentido, respaldan al diputado, no directamente, dicen no entramos en ese tema, sino atacan también al poder judicial. Este ataque al poder judicial refuerza un durísimo enfrentamiento que estos días se registra en Brasil entre los dos principales o dos de los tres principales poderes del Estado, el gobierno federal y el Tribunal Superior y el conjunto del poder judicial. Lo que está detrás de esto es que una parte del sistema político y también del poder judicial está en camino de anular la operación Lavallato. El 17 de marzo de 2014 inició la operación Lavallato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos en la estatal Petrobras, con 155 personas condenadas, entre altos funcionarios de la petrolera, políticos y notables ejecutivos. ¿Por qué? Porque la operación Lavallato está viciada, han surgido una cantidad importante de documentos y de datos que permiten afirmar que hubo una manipulación de los jueces en contra de Lula y de otros procesados que llevó a la destitución también de Dilma Rousseff. Esta es la situación interna en Brasil. Pero a esta situación interna se suma una situación externa también compleja. En este momento el gobierno de Jair Bolsonaro está siendo presionado por el gobierno de Biden, de Estados Unidos, la administración de Joe Biden, porque Bolsonaro fue un gran aliado de Trump. Entonces Bolsonaro criticó duramente las elecciones en la misma onda de Trump, dijo que había habido fraude, etcétera, etcétera. Y ahora que ganó su adversario hay una situación compleja. El presidente del Consejo del Senado, que se dedica a relaciones internacionales, Menéndez, dijo que Bolsonaro tiene que cambiar de posición, así directamente, pero a su vez el gobierno de Estados Unidos necesita a Bolsonaro. Y este es el juego que hay. ¿Por qué necesita a Bolsonaro? Porque Bolsonaro está en contra de China. Bolsonaro está en contra de las redes 5G, que todavía no se han puesto en marcha, ni siquiera se han construido, no hay una decisión sobre qué redes va a usar Brasil, pero entre este año y el próximo las va a haber. Entonces Estados Unidos, por un lado, presiona a Brasil para que se aleje de Trump, para que deje de hablar de que hubo fraude en las elecciones, pero a su vez necesita una alianza con Estados Unidos frente a China. A todo esto está pasando algo increíble. La China Sinovac, la vacuna china, que es la principal vacuna que se aplica en Brasil, se van a vender o están comprometidas más de 100 millones de dosis. La vacuna Sinovac se fabrica en Brasil con licencia china y con insumos chinos por parte de un instituto muy importante que se llama Butantan. Y es la vacuna mayoritaria que se está aplicando ahora, pese a que Bolsonaro dijo que era una vacuna que no servía, dice cosas muy duras, dice palabras, no solo dice vacuna de porquería, sino que insulta a la vacuna. Pero ahora que está presionado por la opinión pública porque hay pocas vacunas y porque las vacunas llegan con cuenta gotas, la vacuna china es la clave para que Brasil siga avanzando. Y ahí están en ese juego un poco macabro en el cual China es una vez más ganadora. El año próximo, el año 2022, en Brasil hay elecciones presidenciales y es probable que Bolsonaro no pueda seguir al frente de su gobierno y no gane las elecciones. Tiene un núcleo duro, 30%, que lo votaría en primera vuelta, pero en segunda vuelta es muy probable que pierda frente al gobernador de San Pablo, de la llamada socialdemocracia, que es un partido neoliberal, pero no ultra como el de Bolsonaro. Bolsonaro está en ese intríngulis, en ese momento de la pandemia lo está acosando, tiene un conflicto con el poder judicial, la economía no marcha bien, por lo tanto, pero además está en una situación internacional mucho más frágil que la que estuvo antes cuando estaba Trump. El conjunto de estos hechos llevan a un Bolsonaro cada vez más frágil, cada vez más débil, presionado por dentro, presionado por fuera, en una situación en la cual le urge mejorar sus números en las encuestas, en la economía, en la opinión pública, en la pandemia. La pandemia está en el pico máximo en más de un año y está sin respuestas ante una buena parte de estos problemas. Cuenta con el sólido apoyo de los militares, que veremos si están dispuestos a apoyarlo hasta el final o hasta dónde van a llevar su apoyo a Bolsonaro. Muchas gracias. El desinterés del actual gobierno brasileño por la salud y la vida, priorizando sin tapujo alguno la marcha de su industria y economía en general, deberán marcar la estabilidad del gobierno en los meses que le restan. Sus alianzas entre los que los llevaron al poder, las prioridades frente a los Estados Unidos y China. Los meses que vienen nos indicarán con toda precisión el giro del gobierno en estos aspectos y cómo todo ello afectará a su geopolítica.